Buenos días chicas, chicos. Sí, tengo mucha pinta. Me acabo de levantar, de dormir la siesta. Que me ha llamado mi gordito, ven. Me ha llamado mi hijo. Mirad chicos, he recibido un super paquete. No destapen la que se va a ver la dirección y no quiero. Ahí. ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién crees que es? Pues, de mi amiga Laura Lajo. ¿Eh? Muchas gracias, Laura, de antemano. No te tenías que meter nada. Aunque sea trabajo manual o lo que sea, no sé lo que, ¿vale? Porque si yo estoy a chuchar, tú estás también igual o más o menos. Aquí estoy, mira. No tengo ni sujeta, no. Toma que toma, toma que toma. Para que esto yo no tengo ni que sujeta nada. No me ha quedado nada. Ahora me arreglo, no preocuparse. Te tengo para arreglarme. Me arregla mi vida ahí con mi niño no, en el triciclo y ya saca a mis perritos. Bueno, chicos. Pues venga, mi niño se va a encargar de abrir el paquete. Venga. Toma usted. Que no me veas una paya. ¿Cómo va? Mira, estoy con la alergia. Me he resfriado. Chico, la alergia. Ahí estoy viendo a mi amparito, mi niña, mira. Si no me gusta, pues entonces este paso, por favor. Venga, mi niñanjelito. Este paquete ha viajado más que yo. Viene de Granada. ¿Cómo? Viene de Granada. Esa, Laura, esa, Laura. Se merece. Hola, hola. Laura, ¿por qué no te has metido dentro del paquete? ¿Estás venido para acá conmigo? Mira, Laura no la ha pensado. Mi niña, la pobre. Bueno, vamos a limpiar. Ahora lo limpiamos. Venga, ábrelo tú. Ábrelo. ¿Yo voy a hacerle el honor? Sí. Mi niño, la mano inocente de la casa. ¡Ay, mira mi niño! A ver, mira para acá. Mira qué guapo se ha puesto mi moreno. Mira, que no sé por qué se oscuro. El teléfono quiere. Mira, que te vea. ¿Se oscurece, chico? ¿Por qué? Esperarte. Espera un momento, a ver por qué tú se oscureces. ¿Por qué? Porque atrás. Venga. Tengo son sentidos, pero para relajarme, ¿eh? Venga, vámonos. Espera. Ahí va, ahí va. Ahí, espérate. Espérate. Vamos a poner el pitorro para arriba. ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! ¡Tachán! ¡Oh, qué bonito, mi niña! Corazones, espérate, espérate, que diga una cosa. Estos corazones los voy a usar un día que haga el amor. El amor y no la guerra. Porque últimamente todos los días son guerra en mi casa. Estos corazones, Laura, los voy a usar, los voy a echar en la cama. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Algo de inglés es chico y de francés, aunque sea una catetoide de Sevilla. Algo de inglés y de francés es todavía del instituto. ¡Venga! Muchas gracias. Lo voy a usar muchas veces. Lo voy a guardar en el cajón. Venga, gordito mío, abre. Y el rosa me encanta. A ver, no, vamos a abrir. A ver, venga, sí. Uy, se podrá leer ante todo el mundo. Primero lo voy a leer yo. Vale. Voy a ir guardando los corazones, que me han encantado, mi niña, Angelito. Esto seguro que le ayuda a la hija, mi Laurilla chica. Porque vamos, si no, se ha llevado esta todas las noches sin dormir, hasta las tres de la mañana haciéndome a mí esto. Ay, Laura, conserva hojitas de las antiguas, de las que había antes. Que eran... Léela y la... Espérate, pero es que estas cartitas las había antes, con su sobre y lo rían. ¿Os acordáis de eso? Y lo rían muy bien y mi amiga tiene todavía de estas. Qué bonita, mirad, chicos. Espero no llorar, ¿vale? Porque yo soy de lágrimas fácil. Sobre todo cuando me lo hacen de corazón. Oh... Venga, léelo tú. Léemelo. Pero yo no salgo. No, no, me ensañas a mí. Venga, Paul, venga. Hola, Mónica. Te mando este paquete con todo mi cariño. Gracias por ser así de buena con todo el mundo. Y gracias por el amor tan grande por los animales. Que sepas que eres una persona muy especial en mi vida. Gracias. Angelito. ¿Y esto? Lo sé, Laura. Lo sé, cariño mío. Os quiero mucho a toda la familia. Ay, mi niña. Laura y Mónica. Yo también te llevo... Yo también te llevo en el corazón. Y sé que el Señor, todas las personas que la ponen en mi canal y la unen, es para que nos ayudemos mutuamente. Y para que eso, para que ya verá como pronto nos veremos a todas. Ya verá, como siempre el Señor nos podrá en el camino. Y ya os digo, que la que me vea, que me salude, que... Me estoy arreglando la gafa. Que me saluden, ¿vale? Que yo veo muy poco. Y si no llevo la gafa, ya menos. ¿Eh? Que me salude, que me pongo muy contenta. Y yo a mí me digo, que sea rey. O como si es uno de la calle y ir a un acerado. Que yo quiero a todo el mundo. Que yo no miro... Que no miro el nivel de sociocultura, ni los bolsillos. Miro el corazón. Venga, vamos, chochitos. A ver, ¿qué será esto? ¿Qué será? ¿Qué será? Esto lo voy a guardar en mi cuarto, en mi... En mi cajita. En mi recuerdo, en mi costa. Yo primero lo veo. Ay, otro corazoncito. Ay, mi Laura, pobrecita. Y nada más el papel de seda. Con el papel de seda, Laura, cuando mi madre haga los canacitos de reyes, yo a lo mejor tú ya lo has hecho. Antiguamente no había dinero para meterle a los niños los caramelitos. En nada. Y antiguamente las abuelas y las madres hacían cajitas y las hacían con el papel de seda, hacían canacitos. La que la haya hecho, que me lo diga. Y que todavía lo conserve. Qué bonito, todo preparado. Mira, chico. ¿Abre esto? Mira. Tiro. No, venga, ábrelo tú. No, es este regalo para ti, no para mí. Ya, pero yo quiero que tú también lo abras. Ay, mi niña, las... Mira, el brilli, brilli. ¡Ole! ¡Viva el brilli, brilli! Ay, mi niña. Ay, que me ha mandado incienso. Mi chocho, de su amiga. De cómo tu cara. No, así, lo saco por aquí. Ve, al final lo abres tú. Venga, ábrelo tú, ábrelo tú. Muchas gracias, Laura. Uy. Incienso parece de oro, ¿no? Gol. A ver si es verdad que nos viene... Incienso de oro. A ver si es verdad que nos viene el oro y tengo para comprarme una casa que sea para mí y para mis animales y para mis hijos. Porque aquí estamos de emprestado. Esa casa no es mía, estamos de emprestado. Y este tiene gole muy, muy bien. Se parece a los que yo compro. Mira, chicos. ¿A dónde están? ¿Vale? Sí, pero aquí también tiene que ver. ¿Ves? Y eso... Por aquí también tengo yo. Yo tengo mucho. Me gustan todos. Y por la noche lo pongo en mi escalera. ¿Eh? Y ahí me monto yo mis chilaos en las dos escaleritas y media que tengo. Ahí me monto mis chilaos. Me llevo mis sopas, mis papas, lo que yo quiera. Sí. Mis pastelitos de chocolate. Y ahí me pongo púa, lo poquito que me pueda comer. Ahí tiene más. Muchas gracias. Por favor. Uy, ¿qué deseas no encenderlo? Ya tengo... ¿El de oro? Ya te sí, el de oro, el de oro. El de oro. Uy, qué bien huele. ¿Está cerrado? ¿A qué huele? Espérate que me vean. Parezco un perro sabueso. A ver. Huele muy bien. Huele. ¿A qué sí? A ver. Huele muy bien, Laura. Muchísimas gracias. Pero no te tenía que ver metido en nada, mujer. Que tú estás... Pues como yo, más o menos. Vamos. A no tirar cohetes. Mira qué presentación, chicos. Si me da pena abrirlo. Me da pena abrirlo, cariño. Me da pena. A ver si me pongo a hacer manualidades. Y tengo muchas ganas de... A muchas de ustedes mandarle rosas. De porcelana en bolígrafo. A ver si Dios, Señor, me da... Me ayuda. Uy, que estoy viendo el que no es. Aquí pone... ¡Ay, que pone nombre, Javier! Pero ahora no sabemos si es Javier padre o Javier hijo. Espérate, vamos a ver los nombres. En este pone Javier, ¿vale? No lo había visto. En este pone... Mónica, mira, mi niña. Se la ha currado te la saco en el ordenador, ¿eh? Mira, aquí pone Francisco a bien ser de tu papá. Sí, mira. Hasta con el ordenador. No te saco a mi marido porque estás troncado, Laura. No lo va a poder abrir delante. Porque es que estaba por la noche trabajando y por la mañana se lo barra. A ver, yo abrí este. Venga, vamos a poner la cara a mi niño. Mira. Mira. Oseillo, Laura, Laura. Otro oseillo. Muchas gracias. A todos. Qué bonita la bolsa. Sí, se nota que está todo de corazón. Todo, todo de corazón. Mira de mi agracelita, bien saco. No, mi niña, Angelito. Mira, qué bonito. Sí, ahora te lo guardas de recuerdo, Francisco, y te metes ahí tus cositas importantes, como cuando yo te escribo las notitas del cole, que espero que las conserve, porque tu hermana las conserva todas. Es que claro. Hay muchas cosas, ¿ven, chicos? A ver, a ver, que se ha... Oseillo, estoy más nervioso que los... Francisco, que tengo que poner bombas, no digas palabrotas. Es verdad. Que no quiero poner bombas. Ay, que está pegando. Ay, mi niña. Venga, ve. Esto que viene dentro. A ver, que pone ahí la bolsita. Artesanías. Amparito, te voy a parar. Ahora le daré para atrás. Pone artesanías. Angelito, ábrelo por arriba. No, por aquí. Por arriba, no, Francisco. No me seas de tu pueblo. Qué van a decir esta gente, son de pueblo. Y los de pueblo están más obstruidos que los de la capital. Así que... Callarse. Ay, mi niña. Ay, qué bonito. Hola. Señora... Mira, es de mosaico. Es de mosaico de Granada. Te pone Granada y el mosaico porque Granada... Tiene la... Espérate, espérate que lo pongáis del arco. Lo de los leones y muchas cosas así, de Granada... De losa y de cositas así. Angelito. Sí, y que no te lo quiten, ¿eh? Porque en el instituto hay guante blanco. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para tus llaves? Granada, Francisco. Significa francés carácter, reflexivo, observador, leal y sincero. Le gusta mandar. Es apasionado y un gran amante. ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! Mira. ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias de corazón, Laura. Te voy a poner tu delante. Gracias. Toma. Muédatelo en tu bolsita como era un paño. De mi niña. Métetelo. El de la Araceli no está, cariño. Así que... Claro, ahí se lo daremos el lunes. El lunes viene mi niña. Hoy estamos a sábado. Viene el lunes. ¿Vale? Te lo mandaré por privado. A tu número. Y el de Javi cuando se levante. ¿Vale? Venga, ahora el tuyo. Y el mío. Venga, mira. Mira qué bonitos los brilli brilli. ¿A qué me hago un moño y me lo pongo? Vamos. Vamos, que a mí no me da vergüenza de nada. Yo la vergüenza. Estás hartura, la perdí o toa. Hágalo por arriba. No, no te tiene que ir. ¿Qué no? Que mi amiga me la ha hecho para que yo abra el lacito y yo lo voy a abrir, aunque se abra por arriba. Yo lo abro por aquí. Yo lo he hecho así. No. Yo lo había quitado. Eso ella tenía todo su arte. Aquí yo lo he hecho porque estaba aquí el fiso pegado. De poner todos sus brilli brilli. Qué bonito. Qué bonito. Ahí. La competente de Herrera. Ahí. La mujer de Rambo. Eso que hiciera yo ahí. Lo voy a Rambo. En sus tiempos. ¿Eh, chica? Decidme. ¿Quién no se enamoraría de Rambo? ¿Quién no se enamoraría de ese hombre, de ese Rambo? Ahí. Venga, vamos a ver el mío. Qué bonito, Laura. De verdad. Joder. Vaya tela. Menos mal que se lo he dicho. Joder. La bolsita. Mira, chico. Se ha gastado un dinero en imprimir con su rosa, de su logotipo, de su canal. Joder, Laura. No quiero llorar. No quiero llorar, ¿eh? No quiero llorar. Qué será, qué será, qué será. Qué bonito. Mira, con el logotipo de las flores, que a ella le encantan las flores. Y a ti también. Sí. Si yo viviera ahí cerca, te iba a llevar, cada vez que vayas al lit, te llevaba a flores. O a lo de las flores. Que voy muchísimo. Voy muchísimo a lo de las flores. Me relajo. Mi marido, cada instante que estoy un poquito a gobiar, le digo, llévame al vivero. Y el pobre, no sé qué, a mí lleva dos. Mi niña, pues mira. Uy, igual que el mío. El mío es rosa, el tuyo es rosa. No, ¿eh? Pero que digo igual que... Gracias, mira, Granada. ¿Eh? Y las lositas. No sé si esto es de las Baixín o de donde ese. Que este estilo es de Granada. ¿Eh? De todo lo que hay por allí así bonito. No he ido nunca a Granada, chicos. A ver si... Artesanía. Me guina. ¿Vale? Qué bonito, amiga. Pues mira. Lo voy a usar de corazón, de verdad. Que tú sabes que lo voy a usar de corazón. Y no quiero que me lo toque nadie. Yo mis cosas... Mato que me toque mis cosas, la verdad. Me da mucho coraje que me toquen mis cositas. Francisco, no veo las letras. ¿Me lo lees? Mira. Granada, Mónica. ¿Qué pones? Léemelo, ¿vale? Pero ponte ahí que te vean. Ponte ahí. Y que yo también veo todos, todos tus vídeos. A partir de la una de la noche para adelante, hasta las cuatro, las cinco de la mañana los veo. Una vez se me quedo dormiendo, te puedo escribir y otra vez te contesto en el WhatsApp. Pero que te veo siempre. Y no quito los anuncios, chicos. No quita los anuncios. Venga, venga, venga. Esos son los dineritos que gana uno. Léemelo, venga. Mónica, significa esposa, carácter, femenina, coqueta, hábil, ingeniosa, creativa, perdona con la alegría. Es tu marido José. Y paciente, en el amor es sincera y sensual. Pues sí que soy sincera. Y paciente, algunas veces le dice tú, madre mía, me ha encantado, cariño. Pues hay un montón de cosas más, chicos, mirad, todo lo que me ha enviado. Mi niña, Angelito, y el dinero que se ha gastado en enviarlo, ¿eh? Que no es eso solo. No quiero llorar, Laura, porque sé, ¿eh? Que sé que lo mejor me lo has dejado para el final. Que se da alguna manualidad tuya y yo no quiero llorar. Yo no quiero que me vea todo el mundo llorar, que ya estás harto de verme siempre llorar. Venga, Francisco, seguimos. Esto lo voy a poner con el sirvito de mis perros. ¿Eh? Que mirad. Aquí lo voy a poner porque me he puesto unas llaves sobras para mis perros, para cuando lo saco. ¿Eh? Mirad. Mi hija me ha regalado el stick. Y me ha comprado este sirvato para perros, ¿eh? Para todo el que tenga perros. Y cuando yo hago en el campo fútbol donde esté lo tenéis que aprender. Ustedes cogéis esto y el premio, ¿eh? Si no, no aprendéis al perro. Pues son muy listos. Y las seis siempre los mismos pitillos. Por ejemplo, yo, ¿no? ¿Ves? Pues como viene, pues ahora le tendríais que dar una chuche. Y así hasta que la prendáis. ¿Eh? Toda la que tenga perrito, esto vale barato. ¿Eh? Bueno, que me enrollo. Pues aquí voy a poner yo mi... Mi... Esto que me ha regalado mi amiga. Pues este no pone nombre. Yo lo voy a abrir, pero no sé... No sé si será para mí o no. Ay, Xochete. Qué bonito el lazo de color de plata. Que me gusta. ¿Te lo pongo, Francisco? Venga, ven. Venga, ven pa' acá. Chicas, sigo abriendo. Es que no sé si me queréis ver la cara o las manos bien abriendo el regalito. Vaya tela, Laura, hija. Y graba más vídeos, por favor, por Granada. Por la Alhambra. No sé si te quedas a lazo muy lejos. Las callejuelas antiguas, las casas antiguas. De esas de piedra antiguas. A mí lo moderno no me importa. A mí me gusta lo antiguo. Las bajadas, las subidas, los suelos. Uf, que lámame todo eso. Mi alma, que me encanta. A mí hay mucha gente que no ha salido nunca de su casa, ¿eh? O de los alrededores. ¿Vale? Yo soy muy santurrona, ¿eh? Ya lo sabéis. Ay, qué bonito. Mira, Francisco. Ay, qué bonito. Mira. Qué preciosita. Mira, chicos. Mira. Qué cosa más bonita. Os lo voy a sacar de la bolsita para que lo veáis. Esperemos que cuando lo cuelguen en el frigo no me lo partan. Porque todo lo que traigo me lo caen. En viene. Paseo de los tristes. Sacromonte. Alba y Sin. Mira, dos de San Nicolás. Arco de Elvira. Y una granada como representación de granada. Mira qué cosa más bonita, chicos. Esto no tiene precio. Muchísimas gracias, amiga. Pues ya sabes, cada vez que vaya algo de esto, sácalo en tu canal y a mí me lo manda. Que yo me pongo muy contenta. O lo saca en tu canal que yo lo veo. ¿Eh? Despacito y no le deja el aumento ese que le da. Para poner el vídeo lo ligero, lo ligero. No, a mí eso no me gusta. Cuando te pones limpia y le das lo ligero, hay que hacer las cosas sin tanta ligereza. Que uno hable, que uno interactúe con las personas. Yo nunca le doy a una ligereza. Primero que no sé. Y segundo que no. Que lo que esté haciendo, esté haciendo y el que le guste que lo vea y el que no le guste porque no lo vea. Uy, qué pesa este. Chiquitito pero matón. Chiquitito pero matón, chicos. Yo lo estoy abriendo. Angelito. Mi niña. La pobre. Llevar a Tormelia buscando para comprar una cosa, para comprar otra. ¿Usted cree que eso yo no lo veo? Pues sí lo veo. Sí lo veo, hija mía. Sí lo veo. Voy a guardar los lazos, ¿eh? No creerse que no los voy a guardar. Y qué bien huele todo. Pues no, que me huele todo a Semana Santa. Me huele todo a Semana Santa, chico, al señor. Qué bonito. Y dice en el vídeo. Este papel es para mi niño para un trabajo. Rosa claro y rosa oscuro. No sé cuál elegirá. Y mira para quién era el papel. Mira para quién era el papel. Ay. Ay, incenso de los reyes. Ay, qué bonito. Ya te he dicho yo que me huele mucho al señor. Mira. Bueno, incenso de los reyes. Qué bien huele. Este, antes que esto, lo siento, Laura. Antes que esto cae este. Esta noche pongo yo un tifo, como yo digo. Y al que le moleste, que le deis. Yo dejo mi puerta por la noche abierta, tal como está ahora. Y me entra un flequito ahí en el sofá, sentado, mientras me como mi sopa. Y luego me voy al pejado, a mi segunda escalera. Y ahí me llevo chupinadas varias. Y mis perritas, me pongo una manta ahí. Y otras las escaleras, los gatos y las cajitas. Y ahí nos quedamos hasta el infinito y más allá. Muchas veces pego hasta cabeza ahí sentada. Hasta cabeza que pego. De a gusto que estoy. Y unos pájaros que vienen por la noche a cantar, no sé qué son. Y me relajo. Gracias, amiga. Que Dios te bendiga. Y te guarde a ti y a tus hijos. El nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén, chicos. Que todavía quedan cosas. Mira. Seguimos. Y el papel lo voy a guardar también, porque a mí me da mucha penita. El papel lo voy a guardar también. Uy, qué pesa, chicos. Qué pesa. Uy, mi niña. Vaya, por Dios. Laurilla y compañía. Pensé que habéis colaborado todos. Siento que no esté aquí, mi niña. Ay, qué es esto tan coloro. Ay, qué bonito. Mira, Francisco. ¿Qué? Un Buda. ¿Y a dónde? Sí, mira. Único Buda. Esto es para la suerte. Esto será para poner... No sé si será para poner las varitas. A ver. Soporte. Sí, soporte de incestio. Esto vale mucho dinero. Mira, mía. Esto es precioso. Esto, esto, vamos. Mira, chicos. Mira, esperarse que le quite. Más que te gasta tanto dinero, mío. Dios mío. Bueno, yo a Dios te premiará por otro lado. Yo pido por todas las personas que me habláis por el... Por el cacharro. Y toda la que me habla lo va a premiar por otro lado. Mira, chicos, qué bonito. Y lo que brilla. Capaz que me haya comprado a mí esto y que no tenga ella paella. Capaz. Lo vamos a poner aquí, chicos. No le voy a quitar la etiqueta. Lo vamos a poner aquí junto a mi elefante de la suerte. ¿Por qué lo tengo de culo? Porque dice que tiene que estar de culo para la puerta. Ahí lo vamos a poner. Ahí lo vamos a poner. Y vamos a poner también esto. Para luego quemarlo. ¿Vale? Me da igual que esté por medio. La que quiera que lo vea y la que no, que se tape los ojos. Y esto es ya lo último, pero no por ser lo último. Es lo menos preciado. ¿Vale? Falta aquí el de ni Araceli y el de Javi. ¿Vale? Que ya ese lo tenemos que abrir en privado. Porque yo nomás que eso lo voy a poner en el vídeo. ¿Vale? Venga, pues vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, la orilla. Ahí. Mi niña, ¿ves? Yo soy muy santurrona. Yo tengo, ¿ves? Y el señor que tengo en la mesa lo tengo también ahí grabado. Que me lo regaló mi marido. ¿Ves? Y aquí tengo mi gatito negro. Que ya sabéis que me lo regaló Monserrat, Estepona. ¿Ves? Mi señor. Y esta cruz, todo el que vea cosas. O tenga luz, tiene que ponerse una cruz de estas de las que dan en las comuniones, bendecidas. Para que el señor siempre lo proteja. Y todo esto, no hace nada. Todas esas personas tienen que llevar esto. Esto, lo principal. Siempre, sin quitárselo. ¿Vale? Hoy estamos a sábado, chicos. Tranquilito. Tengo que doblar ropa. Tengo ahí los mandados para guardarlos. ¿Eh? Que si tengo tiempo, los enseño del libro. Espero que se hayan comprado los zapatitos. Estaba muy, muy bien. ¿Eh? Estaba muy, muy bien esos zapatos. Y son cobodísimos. Y eso te dura un montón. Mi niña tiene más arte que yo, en realidad, los paquetitos. Yo no tengo tanto arte realiando paquetitos, chicos. Ve, yo para eso no... ¿Y mi papá les hizo lo que... Mi marido, mi marido, sí. Mi marido, cada vez que yo voy a regalar algo, es el que lo envuelve y el que lo pone. Y mi Araceli. Como un rey. Que me lia a regalarle a todo el mundo unas cajas así grandes, con angelitos de luz por encima. Y se abría y traía. A meter la foto. Y de terciopelo entera. Preciosa. La compran que a mi amigo Mojaví. Ay, no quiero partir el papel, chicos. Es que estos papeles a mí me encantan. Y los ozones los voy a mezclar cuando me vaya de viaje. Si es que me voy, este año de viaje, que queremos ir a Cádiz. Me voy a llevar por una noche romántica, los corazones de mi amiga y los míos. Que tengo ahí rojo. Rojo, rejo. Ay, madre. Chicos, ahí va. Vamos a abrirlo juntos. Ahí. Francisco, ven. Vamos a abrir esto juntos. Venga, ven. Niño, el pan bimbo. Venga. Vamos, ven. Luna, Jackie. Luna y Jackie quieren verlo también. Bueno, venga. Ábrelo tú. Oh. Ay, mi niña. Con el loco no muerde. No ve, yo estoy llorando. No, no puede ser, Laura. No puede ser, Laura. No puede ser. Joder. Está muy bien. Toma, no puedo hablar. ¿Qué? Habla tú, Francisco, señalo. ¿Qué quieres que haga yo? Lo siento, no puedo hablar, chico. Señalo tú. Está muy bonito, ¿eh? Aquí se está adaptando y llora como una matadera. Esperarse, ¿vale? Amiga, no puedo hablar mucho, ¿vale? Muchas gracias por el detalle de corazón que has tenido para mi canal. ¿Eh? Lo voy a dejar, ¿eh? Como logotipo de mi canal. ¿Vale? Igual que tengo aquello, aquello de esto, que lo regaló mi hija, ¿vale? Voy a dejar esto, porque es un corazón muy grande, como todo el que tenemos aquí en mi canal. Toda la gente que hay en mi canal significa esto. Lo que me ha hecho es mi amiga, que tiene un corazón muy grande. Y mi marido protesta mucho, pero es muy bueno, me quiere un montón. ¿Vale? Pero, hijo, cuando no hay dinero, pues, hay muchas peleas, pero ahí estamos. 30 años que llevamos juntos. ¿Eh? En el verano hace mucho a los 30 años. El 21. Así que nada. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias de corazón. Os quiero, ¿vale? Gracias, amiga.